Por ahí me parece que seguimos con lo que viene programado de ellos Gracias Gracias a los tiempos de Dios en los de la cárcel Esto sería un momento por ahí para todos ustedes Esperemos que nos entienda nuestro amigo Flavio Que es el novio de esta noche Y tiene que atender ahí A todas las personas que por bueno lo visitaron esta noche Vamos a ver de lo que sigue en el programa Vamos a ver de lo que sigue en el programa Vamos a ver de lo que sigue en el programa Vamos a ver de lo que sigue en el programa Vamos a ver de lo que sigue en el programa Salto con todos ustedes Porque es verdad que se va a ganar Dentro de la pinta, centro de la pinta Un saludo especial A todos, a una gente que está aquí en el programa Desde aquí en el programa Al norte, a la derecha, a la derecha Dentro de los amigos, a la vecina Y a la derecha, a la derecha Y a la derecha, a la derecha Y a la derecha, a la derecha Y a la derecha Y a la derecha Y a la derecha Y a la derecha, 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 a la derecha Y a la derecha ¡Por qué! ¡Oye, se cansaron! ¡Por qué! ¡Oye, una ruta famosa! ¡La boda la celebraba! ¡Aquí a pula rumorosa! ¡La boda la celebraba! ¡Aquí a pula rumorosa! ¡No hay ruta famosa! ¡No hay ruta famosa! ¡No hay ruta famosa! ¡Que no hay ruta famosa! ¡Ya la boda la celebraba! ¡Antonio montó el frente! ¡Hitamos en otro ámbito! ¡Y bienes de ese gran par! ¡Garnado pero nunca! ¡Compramos su dinero! Camba de chito al cabrero Camba de chito al cabrero Y mi compañero A ver si nos sale, a ver si nos sale, ¿ok? Hoy se casó el cual conmigo un plavio Con nuestra amiga Lourdes Cabrera Camba de chito al cabrero Camba de chito al cabrero Camba de chito al cabrero